Vamos a ver también cómo se está preparando todo en Plaza de Mayo para el festejo de mañana. Los 203 años de la Revolución de Mayo y una fiesta que se prepara. Y ahí está Silvia Fernández con nuestro móvil. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Juan Agustina? Muy buenas tardes para todos. Y se están ultimando los detalles para esta fiesta que ha sido convocada para el día de mañana aquí en la Plaza de Mayo. De hecho, acaba de comenzar la prueba de sonido en la plaza, las estructuras tubulares que ya están ubicadas alrededor de la plaza, pero también en las inmediaciones, tanto por la Avenida de Mayo como por las diagonales norte y sur. El escenario de espaldas a la Casa Rosada está ubicado y a cada uno de los costados, dos pantallas de LED donde se proyectará todo lo que ocurra arriba de ese escenario. Como bien señalaban ustedes, cerca de las 20 está previsto que la Presidenta Cristina Fernández haga uso de la palabra y luego el show artístico con los números más destacados, por lo menos los artistas que han sido convocados. La Casa Rosada ya tiene cubierta la parte superior, las ventanas, porque allí se proyectará un mapping, un video y distintas imágenes durante los recitales. También ya están ubicadas las dos grúas que formarán parte del show, que cargarán cajas metálicas y sobre esas cajas estarán presentándose algunos de los artistas que van a participar de esta celebración. Embanderada la Plaza de Mayo, al igual que las calles aledañas, con pancartas que además están ubicadas sobre cada una de las luminarias de alumbrado público con esta frase, Argentina, patria, libertad, igualdad, una década ganada, construyendo por venir. Y giramos lentamente junto con ustedes desde esta Plaza de Mayo, observando las estructuras ubicadas de sonido, para encontrarnos con también un escenario de lo que será la fiesta del aniversario de la Revolución de Mayo y de la década del gobierno kirchnerista. Allí justamente ya están cubiertas también la Galería del Cabildo y las aberturas del primer piso, porque el Cabildo también es escenario de la fiesta con los mapping, los videos que serán proyectados sobre la fachada del Cabildo, donde además se ubicarán dentro de muy poquitas horas otro de los escenarios. Nosotros vamos a estar aquí muy pero muy cerquita también convocándolos a ustedes para que se acerquen y disfrutando de esta fiesta que en Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio y sobre las diagonales norte y sur, también tendrá la presencia de distintos escenarios para la participación de quienes vengan desde muy tempranito antes de la convocatoria formal, que es a las 15. Bien, Silvia, hablemos con vos en cualquier momento y vamos a hablar justamente de eso, Juan, de la música que va a haber mañana. Claro, vamos a llamar a Gaby para que nos cuente quiénes son las figuras que van a participar de este festejo. Efectivamente, son muchísimas figuras que responden a esta convocatoria, el gran festejo allí en la plaza, en los distintos escenarios, como mencionaba Silvia recién, en la plaza, en el obelisco, en Diagonal Sur, en Avenida de Mayo, y la oportunidad de ver distintas manifestaciones culturales, algunas musicales, otras que tienen que ver con las videoinstalaciones. En el plano de los artistas, en la música, estamos hablando de Jaime Ross, es parte de la convocatoria, la falta y resto también con Malena D'Alessio, representantes del Paraguay, con la banda de Trinidad de Paraguay, también la Asociación Folclórica de Bolivia, artistas como Fena de la Mayora, Ignacio Copani, Andy Chango. Bueno, desde Venezuela, esta joya que es la orquesta bolivariana, una maravilla de jóvenes que estarán siendo partícipes de la fiesta del 25 de mayo. Además, como decíamos, habrá oportunidad de ver distintos shows, mapping, fuegos artificiales, proyecciones, shows de luces, shows con D-Jockeys, D-Jockeys importantes. Estamos hablando de algunas sorpresas, no queremos adelantar todo lo que va a ocurrir en cualquiera de los escenarios. Estamos viendo a Fito Paez, que también será de la partida, un número que tiene que ver, por supuesto, con la música popular argentina. Fito también se suma a este festejo, como se suma Os Paralamas do Suceso, Silvio Rodríguez, lo vemos allí, porque también será parte de esta convocatoria. Distintos géneros y distintas oportunidades de celebrar, ¿no? Desde el pensamiento, desde la revalidación de la libertad en cada una de las canciones. Silvio Rodríguez, como decíamos, parte de la fiesta. Desde México, la gente de Café Tacuba también estará presente. Desde Brasil, Os Paralamas do Suceso, gente amiga del público argentino desde hace muchísimos años. Festejo popular en la plaza, como decíamos, desde las 15, gran convocatoria, más muchos otros artistas que seguirán sumando. Muchos de los convocados, ahí vemos las imágenes, lo vemos a Herbert Chiviana y también a Albarrán y compañía. Café Tacuba también será de la partida, un gran festejo popular. Mañana en la plaza y allí estaremos todos celebrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!